¿Cómo se va a realizar este trámite? Bueno, pues ahí nos va a decir nuestra invitada del día de hoy. ¿Cómo viene esa ley de ingresos del 2016, licenciado? Claro que sí. Pues yo creo que lo principal es darle a conocer a todos los ciudadanos de la capital que no va a haber incremento en las contribuciones para empezar. Yo creo que es una buena noticia. Y pues que además para esta ley de ingresos 2016 se están realizando mesas de trabajo con las áreas operativas que nunca se habían hecho. Y en esta ocasión se están haciendo, ¿por qué? Porque las áreas operativas al final de cuentas son los que tienen el contacto directo con el ciudadano. Son los que saben cuáles son las molestias del contribuyente, cuáles son sus quejas, cuáles son sus sentimientos respecto a sus contribuciones, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, por qué y hasta de la situación económica en la que se encuentran. Porque de verdad la gente se acerca y lo primero que dice es que yo no puedo pagar porque esta es mi situación, estoy así y entonces necesitamos ser más sensibles en ese sentido. Y por eso se están realizando las mesas de trabajo. La Comisión de Hacienda está de lleno enfocada para esta ley de ingresos. La intención es que podamos crear una ley de ingresos más real a lo que es Oaxaca de Juárez. Tal vez no podemos hablar de una ley de ingresos justa porque la palabra justa quizás para mí es justo algo que para ti no lo es. Entonces nos estamos enfocando a hacer algo más real. Encontrar un equilibrio. Así es, encontrar un equilibrio, algo más real, tomando en cuenta la situación de nuestro municipio. Desde la cuestión cultural, los temas sociales, la economía, la orografía, los terrenos, el tipo de propiedad. Tenemos propiedades todavía ejidales, comunales y muy poca propiedad. Entonces tenemos que tomar en cuenta todo ese tipo de características para que podamos crear una buena ley de ingresos y que podamos dejarles de herencia de alguna manera a los ciudadanos de Oaxaca algo con lo que ellos se sientan entendidos, escuchados y reflejados en los impuestos que ellos mismos son los que van a pagar. Y además es sumamente importante porque cómo invitarlos a cumplir con esta obligación cuando el poder adquisitivo de la gente se ha visto afectado enormemente. ¿Cómo cumples con ese pago de impuestos sin afectar tu bolsillo? Es sumamente importante. Así es, precisamente por eso es que lo estamos haciendo. Y también se está trabajando en la creación de un manual de evaluación. Esto lo está haciendo el Catastro del Estado en coordinación con el Registro Fiscal Inmobiliario, que sería como la parte técnica de lo que es la recaudación de impuestos. Ellos están trabajando en este manual y la única intención de este manual es que sea una herramienta que permita asignar un valor más real tanto a las bases grabables como a las tasas de valores. Esto que significa que a lo mejor si una vivienda tendrá una base grabable de 500 mil pesos, pero si su tasa de valor que se refiere a la construcción y al terreno es alta, al unirlas nos va a arrojar un predial demasiado alto. Entonces, es un programa integral. Primero, el manual de evaluación que lo va a aplicar Catastro del Estado ya está por aprobarse. De hecho, se tiene que aprobar antes de que inicie el próximo año, porque ya es una herramienta operativa que necesitamos en esa área para obtener mejores bases grabables o más reales a lo que ahorita de alguna manera están. ¿Cómo se realizaba el cobro de Catastro, entonces? Tienen sus tablas. Ellos tienen sus tablas de valores, tienen sus herramientas, tienen su cartografía, realizan las visitas técnicas, los levantamientos, el avalúo, se realiza todo. Pero este manual es como la creación de un manual más ciudadano, más accesible, que nos va a permitir que los resultados de un avalúo no salgan tan disparados, que es donde se va a poder tomar en cuenta los méritos y los deméritos. La situación en donde está el predio, si cuenta con los servicios, si a lo mejor está en un terreno plano o está en declive, se van a tomar en consideración muchos aspectos que no se tomaban de esa manera específica. Podemos decir que se va a pagar lo justo. Así es. Es lo que estamos tratando de conseguir con este manual para que nos permita, en coordinación con, en conjunto con la ley de ingresos, generar impuestos más justos, más reales. Oye, pues qué buena noticia, regidora. Sin duda, el auditorio, la gente, los habitantes de este municipio ya se estarán enterando y estarán ya analizando de qué manera van a trabajar en conjunto con las autoridades. Sí, y esto se ha atendido y es bien importante comentártelo. Gracias a precisamente escuchar a los contribuyentes. Hemos tenido mucho acercamiento con los constructores, los que se dedican al tema inmobiliario. Hemos tenido acercamiento con los notarios. Entonces, se ha tomado en cuenta todas esas observaciones y todas esas recomendaciones, solicitudes que ellos nos están haciendo. Porque al final de cuentas, son ellos los que se benefician o se perjudican. Y la verdad, la administración ha sido muy accesible en ese sentido y es por eso que se está realizando todo esto. Esto ha salido primeramente de la voluntad del ayuntamiento y, en segundo lugar, de las aportaciones que los ciudadanos nos están haciendo. La participación ciudadana a través del pago de sus impuestos. Y bueno, comentábamos, sin esto no es posible la aplicación de programas importantes, programas de prevención, el programa Jornadas de la Salud, otro de los programas que ha puesto en marcha el municipio capitalino a través de esta Secretaría de Desarrollo Humano. Platíquenos de él, por favor. Estas Jornadas de Salud cumplen con el objetivo de poder acercar beneficios de manera directa a la población. ¿En qué sentido? Hay clínicas de la salud, hay hospitales, tenemos toda una infraestructura dentro de nuestra capital. Sin embargo, tenemos una población que padece de algunas enfermedades, de algunos malestares. Lo que nosotros empezamos desde el 2014 fue hacer concurrir en un ejercicio donde fuera gobierno del estado, municipal y federal, a poder brindar servicios de salud. Llevamos servicios odontológicos, consultas médicas, llevamos también pláticas de prevención, elaboración de comida sana, llevamos medicina holística. Se incluyen también servicios del municipio, como los que lleva el Instituto Municipal de la Mujer, que están orientados a prevenir la violencia familiar. La clínica de la mujer, también para orientar a los exámenes para prevención del cáncer, nos acompaña también stands del DIF municipal y estatal para poder ofertar toda la gama de programas que también tienen en beneficio de la ciudadanía. Estas jornadas son totalmente gratuitas. Hemos recorrido ya en su totalidad las 13 agencias municipales, que son las localidades donde se concentra el mayor número de población en las colonias de la cabecera que no pertenecen a alguna agencia municipal de policía. También hemos participado incluso hasta con cortes de cabello. Pareciera nada que hay servicios que los vemos muy simples, pero al momento de preguntarle al ciudadano cómo está en su bolsillo, te vas a dar cuenta que tienen muchas necesidades. Estos servicios se han logrado llevar hasta esas colonias gracias a la voluntad de instituciones que en algunos casos también van poniendo su aportación como empresas socialmente responsables. ¿Para qué? Pues para poder reunir el mayor número de servicios. En el 2014 llegamos a 20 mil servicios médicos. Este año estamos en la misma ruta para poder alcanzar este número y la satisfacción es que hay algunos pobladores de esas comunidades que no sabían que tenían la glucosa muy alta, que no sabían que tenían presión arterial y que nos ha derivado a poder orientarlas a un servicio más especializado, obviamente en aras de poder brindarle una mejor oportunidad y calidad de vida. En estas jornadas médicas se han dotado también de lentes para vista cansada a adultos mayores que si no se pudieran atender ese tipo de personas o este rubro de la población, más adelante van a tener problemas más graves y que a la larga va a significar un costo en el bolsillo de los ciudadanos, efectivamente. Entonces, estas jornadas médicas que hemos llevado a diferentes localidades nos han dado la satisfacción de poder ayudar en la prevención de la salud de nuestros habitantes, que redunda en la fortaleza que va a tener una ciudadanía saludable para poder ir a sus centros de trabajo, que redunda en que vamos a gastar menos en la atención de enfermedades y como lo indicaste al inicio del programa es una de las actividades más sencillas, más fáciles y que de verdad que rinden muchos resultados de manera positiva. Lo que me llama la atención es que no van únicamente destinados a un solo sector, no van solamente a las mujeres, van destinados a hombres, mujeres, niños, jóvenes. Hemos tenido campañas ya en la dirección de salud, incluso para exámenes de próstata, para, bueno, prevenir la salud es de manera integral. Cuando en una familia está enfermo el papá o la mamá, tiene afectaciones en los hijos. Y viceversa. Entonces, atender a niños, adultos, adultos mayores, nos da la oportunidad de atender ese círculo familiar que a la larga es un beneficio también de manera económica. Nos hemos encontrado con adultos mayores en las diferentes agencias que también de manera desafortunada solamente viven del favor de algunos familiares. Entonces, hay veces que el hecho que nos acompañen en esas jornadas médicas los programas de la federación, en este caso el que lleva sedesol de adultos más de 65, pues les da una oportunidad a esos adultos mayores que no tienen otra forma de subsistir más que del favor de familiares y amigos a que tengan una opción más de tener un mejor nivel de vida. Auditorio, ¿verdad que es importante conocer el trabajo que realizan nuestras autoridades? Bueno, es por eso que la presencia el día de hoy de nuestros invitados del día de hoy, la regidora de Hacienda del municipio de Oaxaca, Grisel Valencia Sánchez, y el secretario de Desarrollo Humano, Leandro Hernández García. Hacemos una pequeña pausa, pero regresamos de inmediato, es muy breve. Estamos aquí en Espacio Ciudadano. ¡Gracias!